Música Bienvenidos a Decorato, somos una empresa comercializadora de muebles para el hogar y espacios comerciales enfocados en la última tendencia en decoración en el mercado. Soy el director comercial de Showroom Inmobiliario, es un nuevo canal que tenemos para comercializar propiedades raíz en el centro comercial Santa Fe. Showroom Inmobiliario hace una alianza con Decorato en el cual todos nuestros clientes obtienen un 20% de descuento en toda la galería y adicional a eso una asesoría con un profesional en diseño interior. La otra alianza es con Ubica Constructora, una empresa especializada en la zona de Las Palmas, tenemos dos proyectos en este momento que son Río Pino y Palma Alta y la alianza en el día de hoy es que los que compren en esta cata de vino o en este evento que tenemos les daremos un bono de 5 millones de pesos en muebles. Recuerden entonces visitarnos hoy en Decorato Tienda, que ha ubicado en la 10A cerca al Parque Lleras. Encuéntrenos en www.decorato.com.co porque hoy es una noche de decoración y vinos. Muy especial para la casa de licores con sus vinos, me demoro de la casa Pichini, la consulta Rosé Malbec de Argentina de Finca La Celia y con el gran vino que ha cambiado su etiqueta como es La Celia Pionero. Estamos haciendo una gran alianza con Decorato, un almacén de decoración muy especial en la ciudad de Medellín, en el sector del poblado, en la zona rosa. Y esas alianzas, pues lógicamente, están con las diferentes inmobiliarias y constructoras de la ciudad. El gran tema es que por la inauguración de apartamentos de estas inmobiliarias o de estas constructoras, Dislicore se vincula en los diferentes proyectos, en las diferentes alianzas, con una botella de vino. Bueno, acá estamos haciendo un gran lanzamiento con la inmobiliaria Úbica y con Decorato, en el cual hicimos un conversatorio de vinos del mundo, canapés, pasabocas, lanzando estos proyectos que se están ejecutando en la ciudad de Medellín. ¡Lombre a la carta!